Este señor de esta placa Esta placa Me dice malparida Te tienes que parquear en la entrada Porque no te corres Porque ella es un pedatón y puede caminar Tiene la vía Porque paro para que ella pase Me dice malparida Bruto voz Es un atrevido Este señor Me está pegando este señor Por favor Me está pegando este señor Me pegó Porque paro a darle la vía a un pedatón Es un desgraciado Malparido ¿No es el día de la vía a un peda de la niña? Gracias por ver el video.